De Badao yo me he venido, yo me he venido de Badao Con mi niño me he amajado, de Badao yo me he venido, yo me he venido de Badao Con mi niño me he amajado, de Badao yo, Camelo, 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 Camelo Dios Ayer mi tierra estrenó Ya mi tierra estrenó Tierra de gitanos nubes y del tanto como que la cuna Mira, 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 mi luna, primo Gitana, gitana te peina el pelo Gitana te peina el pelo Ay, los gitanos son primores, los gitanos son primores, los gitanos son primores, que no hacen nada La gitaná en el pelo caracolé La gitaná en el pelo caracolé Santa Ana Graná tiene un rastrillo Que en la plaza de Santa Ana Donde van los flamenquillos Y apenas por la mañana Donde van los flamenquillos Y apenas por la mañana Y vamos, y vamos Y date la vuelta al hielo Como será el reloj Ay tú me miras de medio abajo Que tú me miras de medio abajo Que ya verás la puñaladita Que por tu querés matado Que ya verás la puñaladita Que por tu querés matado 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 Y tú me quedas guardando Que por tu querés matado Que por tu querés matarlo del moro, del moro, del moro tú vienes. Yo una vez que te digo, venga me voy, le tiraste los peines por la ventana, y de aquel día, hay tus penales que hiciste, yo no quería, y tú rodeas porque vales, y tú rodeas porque vales, y yo, siento la piel a la machica, de la cena de mi calle, ay 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 de las telas de mi calle mare, mare, mare ay mare, mare ay 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 de las telas de mi calle ay mare, mare, mare ay 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 ¡Gracias!